hola cómo están bienvenidos nuevamente mi canal gracias por estar aquí oigan la semana pasada les hice una encuesta por ahí en instagram de qué es lo que querían ver esta semana si querían ver un look de ojos o querían ver cuál es mi rutina de preparación y maquillaje de rostro para un evento importante navidad año nuevo este bodas etcétera eventos importantes entonces es lo que vamos a hacer hoy sin embargo voy a hacer un voice over porque no quise desviarme mucho el tema siempre que estoy como explicando algo en el vídeo mientras me estoy maquillando como que doy mucha información de más entonces quiero hacer un voice over para que vean exactamente qué es lo que estoy haciendo con qué productos y listo porque son muchos pasos entonces no quiero que este vídeo sea tan largo y este intro ya se hizo muy largo entonces los dejo con este vídeo espero que lo disfruten que les guste mucho y espero que hoy pasen una muy bonita navidad una muy bonita noche buena no sé qué día están viendo pero pásensela muy bien cuídense mucho de preferencia no salgan si salen con su sana instancia cubrebocas lávense las manos todas las medidas de protección que ya sabemos son épocas muy especiales y muy difíciles al mismo tiempo entonces vamos a tratar de mantenernos sanos y salvos todos juntos sale bonitas fiestas los quiero mucho gracias por estar aquí ok vamos a empezar lo que voy a hacer primero va a ser la preparación de mi piel esto igual lo puedes hacer un día antes o sea en la noche pero yo no lo hice lo hice por el bien de este vídeo vamos a empezar con nuestro rostro húmedo porque lo vamos a exfoliar primero voy a tomar este exfoliante de saint ives saint ives no sé cómo se pronuncie y es el soft skin scrub es el de aguacate con miel y este nos va a ayudar también a humectar un poquito nuestra piel es un exfoliante relativamente ligero entonces sólo es para eliminar como una célula muerta que esté ahí como un pellejito así muy sobre muy sobresaliente no es para quitar tanto todas las impurezas anteriores yo exfolio muy bien la parte de mi nariz porque es donde tengo más como pellejitos o células muertas vamos a enjuagar esto y nos vamos a secar a golpecitos el rostro como acabamos de hacer una exfoliación tenemos nuestra piel sensible entonces hay que tratarla con cuidado de aquí en adelante vamos a agregar cremita humectante este es de eternel es la aclarante con protector solar 15 yo uso mucha de esta la verdad es que no es mi humectante favorito pero me lo regaló mi mamá y pues es el que estoy usando ahorita pero si me pongo mucho porque está siento que no me humecta lo suficiente y soy de piel mixta después vamos a aplicar un poquito de crema para contorno de ojos este es de a new perfect skin es para todo tipo de piel le aplico debajo de los ojos en el área de la nariz y el arco de cupido que nuevamente se me irrita mucho como que tengo ahí un diferente tipo de piel entonces lo aplicamos muy muy bien y de siguiente paso de preparación de rostro voy a aplicar un poquito de chapstick para ayudar a la humectación de nuestros labios para terminar voy a aplicar un poquito de fijador de maquillaje este es de color ton y he aprendido que si aplicas fijador de maquillaje esto detiene la grasita en tu piel entonces ayuda a que tu maquillaje dure más más que si lo pones al finalizar tu maquillaje después hacemos un vídeo de esto para nuestro maquillaje rostro voy a estar utilizando estas brochitas de b y es que son complexion y vamos a empezar con la foundation brush que se está como tipo lengua de gato con un piquito por ahí y vamos a empezar a aplicar nuestra base de maquillaje yo estoy utilizando Maybelline fit me mate más poreless y aplicó más o menos esta cantidad realmente no abuso del producto en ningún momento ahorita se van a dar cuenta le aplicó a puntitos lo más equitativo que pueda en todo el rostro y con nuestra brochita empezamos a difuminar la empiezo primero como compactando el producto en donde quiero que esté y después difumino y si hay alguna como un brochazo o alguna marca muy muy tajante o muy marcada esta brochita está súper padre para llegar como muy cerquita al lagrimal como tiene este piquito como que me ayuda mucho a llegar después de la base yo siempre hago cejas pero este paso me lo brinqué porque no es de cejas este vídeo es de rostro vamos a pasar con corrector y estoy utilizando también maybelline el instant age rewind en el tono 115 warm light y aquí yo aplico la mínima cantidad de productos sólo lo suficiente lo aplico igual a puntitos equitativamente aquí nada más con una brochita igual tipo lengua de gato una planita limpia un poquito mis cejas este paso es opcional entre opcional no opcional si me gusta cómo se ve pero no es meramente necesario con la misma brochita voy a difuminar el corrector y si se hagan cuenta vean cómo llegó bien cerquita de mi lagrimal entonces está muy muy padre para llegar a espacios como medio complicados y nuevamente primero hago así como estos golpecitos para presionar el producto y que se quede justo donde yo quiero y después difuminamos como que los bordes o algo que se vea ahí una plastita de producto después voy a empezar con bronzer lo voy a hacer en dos etapas voy a aplicar primero morphe fluidity el c4.15 y voy a tomar esta brochita que es la shaping brush está muy pequeña y densa vean nuevamente esto es todo el producto que voy a aplicar lo tomo con la brochita elimino el exceso en la parte trasera de mi mano y lo empiezo a aplicar aquí tengo que trabajar un poquito rápido porque este corrector seca entonces tuve que moverme muy rápido por el rostro una vez que aplico el producto empiezo a difuminar podemos difuminar en movimientos de vaivén en movimientos circulares o a golpecitos sin embargo yo no bajo si se dan cuenta yo no bajo de la línea de mi patilla donde está mi patilla hacia abajo no aplico producto siempre es de mi patilla hacia arriba para marcar un poquito más ese huesito en la frente si hago un bronzer como muy grande pues porque mi frente es enorme entonces ya aquí es dependiendo tus facciones un día podemos hacer un vídeo sobre esto el remanente lo aplicó en mi barbilla en mi quijada y con la brochita con la que aplique mi base de maquillaje solo difumino un poquito más porque me di cuenta que estaba cargadito el producto la siguiente etapa de mi bronzer va a ser con un bronzer en polvo este es de visum de la paleta de contornos 02 pero no me acuerdo cuál es exactamente y este lo aplicamos justo donde aplicamos el bronzer en corrector pero esto es para sellar para que dure un poquito más el producto en nuestra piel y aplicamos nuevamente el remanente en la quijada y en mi nariz y también pasamos por la frente los mismos puntos nada más que ahora lo estamos haciendo con polvo para sellarlo que la intensidad se quede y el producto no se mueva esto es para que nos dure más el maquillaje ahora voy a sellar mi corrector voy a estar utilizando cori airspone en el tono translucent extra coverage y la brochita para polvo que es la powder brush primero difumino mis creases o mi acumulación de producto y después sellamos yo no hago el baking no creo que sea sumamente necesario creo que solo da mucha textura a la piel entonces solamente sello en donde aplique este corrector clarito el de maybelline que básicamente es el centro de mi rostro no la zona t sellamos muy bien los párpados también todo el centro del rostro los contornos del rostro ya lo sellamos con nuestro polvo de visum entonces ya no es necesario agregar más producto ahí después voy a tomar esta paletita de bys que es la pop art face palette y voy a tomar una combinación de los dos rubores y los voy a tomar con mi angle brush que es esta brochita angular y lo voy a aplicar pues en donde va nuestro rubor lo estoy mezclando un poquito con mi bronzer para que todo se vea como coherente que haya una armonía en mi maquillaje y básicamente no parecer napolitano de blanco rosa café ahora para iluminador estoy tomando de bys también highlighting palette y el tono glam que es el primerito y lo voy a tomar con esta brocha pequeñita igual de bys que es la highlighter brush el iluminador yo lo aplico en donde la luz toca mi piel es decir en mi huesito de la ceja en mi pómulo aquí hago una especie como de C si ven como lo aplico y esto es para que esté como en los lugares donde naturalmente mi rostro capta la luz solo estoy como acentuando aquí aplico al principio el tabique de mi nariz y como a mitad del tabique de mi nariz pero no aplico en mi puntita porque no me gusta acentuar mi nariz de pompis de bebé entonces aplico un poquito en el arco de cupido un poquito en la frentecita y listo este es mi maquillaje de rostro esta es mi rutina cuando quiero que me dure mucho el maquillaje aquí ya regresé con mis pestañitas look de ojos ya terminamos el maquillaje aquí esta es mi preparación y rutina de maquillaje de rostro espero que les haya gustado no olviden darle un like y seguirme en mis redes sociales nos vemos a la próxima bye bye